Yo creo que hay que darle un nuevo reimpulso. El año pasado, ¿sabes cuántas pymes se crearon en Chile? O sea, ¿cuántas empresas se crearon en Chile? No pymes solamente. 198.000 root nuevos. Récord histórico. O sea, eso te está hablando que hay un impulso gigantesco. Hoy día tú hablas con los escolares y les pregunto ¿qué quieres hacer? Muchos dicen emprendedores, dueños de empresas, tener una startup para crear un nuevo modelo. Eso es genial, eso es maravilloso. Y no todo el mundo se da esa respuesta. Pero nosotros necesitamos que los primeros años de las pymes tengan espaldas, tengan espacios. No entregarles los mismos impuestos a una empresa que tiene 7, 8 años. Sabemos que los dos primeros años son claves para una pyme. Si un gobierno piensa y tienen ese interés en recaudar, que es prácticamente lo único que piensa es constantemente recaudar, recaudar más, deberíamos tener estos años de gracias a las pymes los primeros años porque probablemente es pura inversión de los dueños que no se están pagando sueldo, que además se esfuerzan en contratar a alguien y uno los conoce. No tuviste rentabilidad, nadie fue a tu rentabilidad, gastoral en el primer mes, nadie te conoce. Tuviste que poner tu ahorro, y más encima que te cobren impuestos, que te cobren IVA. Entonces seríamos mucho más ofensivos con una ayuda a las pequeñas y a las medianas empresas.